presentan ante la corte suprema de acusación contra gustavo petro por la elección de la nueva fiscal una ong se dirigió al alto tribunal sumando así una nueva atención política en el panorama de la elección de la nueva cabeza de la fiscalía general de la nación francisco arbós está a punto de finalizar sus labores en la fiscalía general de la nación y termina su periodo en medio del escándalo por la investigación a la federación colombiana de educadores pcoe por su millonario aporte a la campaña presidencial hecho que ha generado rechazo por parte del presidente gustavo petro sin embargo esta no es la única polémica que se ha generado en torno a la elección del nuevo fiscal pues se suma una nueva situación que no le favorece al gobierno de turno debido a que está relacionada con la terna para fiscal presentada por el mandatario los colombianos se trata de un nuevo recurso legal en contra del presidente gustavo petro que llegó a la corte suprema de justicia en los últimos días de enero en la recusación se indica que el mandatario los colombianos debería declarar sin pedido para proponer la terna para fiscal y afirma que tendrá un conflicto de interés en el proceso esta recusación fue presentada por la corporación militares policías amigos a honor juntos por colombia aunque aclaran que son conscientes de que la constitución política da la facultad a presidente petro para plantear los nuevos candidatos consideran que no debería haberla presentado en este orden de ideas la ong enfatizó que el ente judicial actualmente adelante investigaciones que pueden impactar la objetividad y sano criterio del presidente por lo que creen que llegaría a tener cierta conveniencia en evitar que éstas se lleven a cabo por ende su petición es la siguiente en ejercicio de las facultades y derechos consagrados en la constitución nacional y en la ley respetuosamente presentó recusación contra el presidente de la república gustavo petro por las razones que se evidencian en el presente escrito con el ánimo de que la señora procuradora resuelva esta recusación dado que se encuentra en juego la independencia la imparcialidad la separación de poderes la moralidad la institucionalidad la justicia el debido proceso de nuestro estado social de derecho ong cita investigaciones contra allegados a petro por medio de un comunicado la ong destacó que las investigaciones adelantadas por la fiscalía general de la nación no sólo están relacionadas con entidades allegadas al gobierno de petro sino que también involucran a personas que están en un primer grado de consaguinidad con él es por ello que se cita la investigación que avanza en contra del hijo del presidente nicolás petro que se encuentra atravesando un proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos delitos que habría cometido en medio de la campaña presidencial de su padre durante 2022 aunque esta no es la única pesquisa que llama la atención para la corporación militares policías amigos honor juntos por colombia debido a que se reitera el caso de juan fernando petro hermano del jefe estado en cuanto a este caso afirman que la fiscalía investiga si hubo pagos de algunos narcotraficantes por la promesa de juan fernando petro de obtener cupos en la paz total esto es el proyecto del presidente gustavo petro para negociar y someter a la justicia a delincuentes asimismo se citan otro tipo de investigaciones que tienen los organismos de control en contra de algunas personas cercanas al gobierno de turno como también la polémica generada por los dineros que presuntamente ingresaron de forma ilegal a la campaña presidencial desde peco de incluso ante esta investigación el sindicato realizó un llamado a la ciudadanía para que salga a las calles en su apoyo el encuentro está programado para el próximo 8 de febrero y tiene como finalidad exigir que se elija pronto la nueva fiscal general de la nación además de pedir que se evite la estigmatización y persecución que se ha adelantado en contra del sindicato esta movilización es apoyada por gustavo petro que aseguró que el país atraviesa por una ruptura institucional se han allanado sindicatos se ha torturado y se ha usado prisiones sobre testigos para que se acusa al presidente y no han tenido éxito